Y el premio Lo Nuestro es para... ¡Ay, qué nervioso! A ver, espérense, hay más. El ganador del artista, premio Lo Nuestro del año, también se lleva en el género tropical, álbum del año, artista masculino del año, canción del año y artista contemporáneo del año. ¡Ay, no más! Arrasó con todo. ¿Qué tal es? ¡Romeo Sánchez! Yo dije, esta noche, esta corbata la van a odiar o la van a amar. Y creo que me trajo buena suerte. Quiero agradecer a todos los romeístas. Quiero agradecer a toda mi familia. Quiero agradecer también a Cisco, Macarena, todo el equipo de Univision. De verdad, I love you guys por hacer este disco Formula Vol. 2, uno de los más exitosos. Y otro para la República Dominicana. Gracias. ¡Gracias!